En el inicio de esta exposición, Presentimiento de la Luz, Vida y Obra de Blanca Varela. Presentimiento de la Luz es una frase de un verso del poema del orden de las cosas. Adelante. Si no, den un paso más adelante para que todos puedan... Ahí, está muy bien. Bien, denominamos así la exposición porque la poesía de Blanca Varela justamente tiene estos contrastes. Muchas veces se ha denominado su poesía como una poesía oscura o a veces que no se comprende. Sin embargo, esta frase, este pedazo de verso, realmente consideramos que sintetiza el sentido de su poesía. Por más que a veces no sea una poesía transparente, sí tiene un tono de luminosidad, revela algo que no es, digamos, evidente. Y es una poesía también de carácter existencial. Bueno, como Milagro os comentó, la curaduría la realizamos junto con Daniel Contreras y Joan Manuel Muñoz. Fueron meses de trabajo y tuvimos toda la colaboración de la familia quien conserva el archivo personal de Blanca Varela. Este archivo está conformado por manuscritos, mecanografiados, fotografías, libros. Y gracias a ese apoyo y a esa colaboración constante es que pudimos realizar esta exposición que es justamente en el recorrido vamos a encontrar esto, sus archivos personales. Y a través de sus archivos personales, ¿cómo podemos adentrarnos en su poesía? Bueno, aquí hay algunas personas ya indagando en las fotos. Nosotros elegimos estas tres series de fotos que es de tres reconocidas fotógrafas. Esta serie es de Mariela Goiz, la serie central es de Herman Schwartz y la serie inicial es de Alicia Benavides. De algún modo quisimos presentar a Blanca Varela en sus distintas facetas. Blanca como mujer, digamos con un gesto de transparencia y desnudez. Blanca en su entorno familiar e íntimo y ya siendo una mujer mayor. Y Blanca como escritora en su espacio de trabajo. Es así que ingresamos al mundo de esta gran poeta. Ahora les pido que miremos hacia el otro lado. Creo que no está funcionando, sí. No, sí está funcionando. Sí. Ah, bueno, aquí, perdón. También cada sección usamos un verso también, o un trozo, un pedazo de verso de la poesía de Blanca Varela. Esta sección es, digamos, una introducción preliminar. Es la zona, es el periodo de descubrimiento de Blanca. Y este periodo de descubrimiento, tanto de su búsqueda poética como de sus gustos, como descubrimiento de la propia realidad nacional de aquel tiempo, estamos hablando de la década del 40, del siglo XX. Estamos hablando de un contexto en el que el país era mucho más fragmentado aún. Y en el que la idea de modernidad era, digamos, un imperativo para el desarrollo de nuestra sociedad. Blanca Varela ingresa a la Universidad San Marcos, que se encontraba ahora donde está la casona, en el parque universitario. Su hábitat de esos años era el centro de Lima, entre Santa Beatriz y el centro de Lima. Blanca, en la universidad, es que conoce a quienes ahora conocemos como la generación literaria del 50, que son nombres que resuenan en nuestra tradición, pero en aquel tiempo, en la década del 40, eran jóvenes que estaban buscando referentes, estaban buscando indagar en la historia de su país, en el arte de su país. De estos jóvenes, estos jóvenes son Sebastián Salazar Bondi, que ya hemos realizado una exposición anteriormente aquí, en esta misma sala, además. A través de Sebastián Salazar Bondi es que ella conoce a otros poetas que también resuenan y modernizaron y rompieron totalmente con la poesía que anteriormente había en nuestro país. Es decir, la poesía de corte modernista o más de filiación española, por decirlo. Bueno, entonces fueron Blanca Varela, junto con Jorge Eduardo Ellelson, con Sebastián Salazar Bondi, con Javier Sologuren. Cada uno de ellos destacó de distintas maneras en el ámbito de las letras, hicieron un gran aporte a nuestra literatura y a la creación en general. Es en esos años que también con el artista plástico Fernando de Cislo, que llegan a la Peña Pancho Fierro, que es la imagen que ven allí ampliada. Es un rincón de la Peña Pancho Fierro. Esta peña pertenecía a las hermanas Bustamante. Una de ellas fue esposa de José María Arguedas. Es en este espacio que Blanca Varela conoce a José María Arguedas. Y también es en estos tiempos en que Blanca Varela, junto con su generación, conocen también a Emilio Adolfo Westphalen, que es otro poeta surrealista, mayor que ellos. De algún modo, José María Arguedas y Emilio Adolfo Westphalen fueron los amigos y guías de esta generación. Amigos y maestros. Por un lado, ellos comparten la idea de que José María Arguedas y la Peña Pancho Fierro les mostró otra idea del Perú. Una idea de que nuestra historia era más antigua. Y es allí que buscan referentes de las culturas prehispánicas. Amplían su horizonte sobre lo que es el país. Y a través de Emilio Adolfo Westphalen incorpora la idea de modernidad. Y aquí hemos presentado la revista Las Moradas, dirigida por Emilio Adolfo Westphalen. Y está este volumen, que es una edición realmente hermosa. Adentro tiene viñetas de Fernando de Cislo, que es la poesía contemporánea del Perú. Es una selección con estudios que hacen Salazar Bondi, Jorge Eduardo Ellelson y Javier Sologuren cuando aún eran muy jóvenes. Y ellos, en este libro, compilan a una serie de poetas que para ellos consideran, inauguran nuestra poesía contemporánea. Ahí están César Vallejo, Javier Abril, entre otros. Este libro felizmente ha sido reeditado y se encuentra actualmente. También lo pueden consultar en la biblioteca de aquí. Bueno, si en algún momento en cada sección tienen alguna pregunta o comentario, son bienvenidas. Y acá en la mesa encontramos el mecanografiado de este texto, que es el que les hemos entregado mientras esperaban, antes de escribir estas líneas. Es un texto que ella originalmente publica, no recuerdo la fecha exacta, pero es un texto en donde Blanca habla sobre sus influencias y sobre sus motivaciones para escribir. De algún modo ahí está la síntesis de su poética. Es así que con una música futura nos vamos a introducir a la siguiente sección. ¿Me siguen, por favor? Solo para agregar un punto más. Aquí encuentran... Si pueden girar para que todos puedan entrar. Bueno, este es un corto de ficción. Es una película dirigida por Fernando de Cislo, en la cual hay una aparición breve de Blanca Varela. De algún modo se ha vuelto mítica esta película. Y también se volvió mítica porque estuvo perdida durante muchos años. El rollo fue encontrado en el 2009 y fue restaurado y reparado. Sin embargo, está incompleta. Y es una película de corte surrealista, ¿no? Muy al tono de Buñuel. Y es porque... Es la influencia, ¿no? Que recibió esta generación. Bueno, en especial Fernando de Cislo en su obra plástica. Sí está muy influenciada por el surrealismo. En cambio, Blanca Varela, en su búsqueda estética, sí se distancia al surrealismo y se acerca más al existencialismo. Que es algo que vamos a ver en la pared del lado. Solo para darles más información, este corto de ficción se titula... Esta pared no es medianera. Es del año 1952. Y el guión es de Fernando de Cislo, José Malcio y Ricardo Sarria. También participan Emilio Rodríguez Larraín, un pintor. Y el escultor Jorge Piqueras. Y el músico Fernando Román. Bueno, este corto ahora también felizmente está liberado en internet. Así que si buscan, esta pared no es medianera, lo van a poder ver completo. Bueno, los invito a pasar a la siguiente sección. Aquí, estamos aquí. Bueno, esta sección la denominamos del orden de las cosas. Que es un poema que ella dedica a Octavio Paz, al escritor, poeta, pensador mexicano. Esta parte es realmente interesante. Como ya les había contado, en una música futura, la generación del 40 abre sus ojos hacia una historia más amplia, del Perú hacia un país más complejo, a través de José María Arguedas y Emilio Adolfo Westphalen, es en esta sección que vemos cómo esta generación también va en búsqueda de horizontes más amplios y viajan a Europa, ¿no? El horizonte era París, era Francia. Y Blanca Varela y Fernando de Cislo, el día que se casan, emprenden este viaje. Acá encontramos algunas fotos, estas son originales, por eso son tan pequeñitas, de este viaje, ¿no? De hecho, aquí hay una foto que están en el barco. Pensemos que eran otros tiempos, otras formas de viajar, otras formas de comunicarnos. Estamos hablando de una Europa de postguerra. Ellos llegan al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pocos años después. Europa ha atravesado una crisis social, económica, humanitaria. Todos los artistas intelectuales latinoamericanos que estaban en Europa, en París, en Francia, de algún modo se encontraron, generaron comunidad de alguna manera. Y Blanca Varela comparte que es en este periodo que ella se influencia por el existencialismo y es el cuestionamiento profundo sobre la vida, pero sin el horizonte de un dios, sin el horizonte de un origen divino. Sino más bien de la historia, es un cuestionamiento a la historia. Y por otro lado, también se influencia sobre el feminismo que está en boga, que son los orígenes del feminismo en Occidente. Y Blanca Varela conoce a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, y mantiene una amistad con ellos. Y entonces, de algún modo, el existencialismo y el feminismo son una clave en su búsqueda estética, poética. Sin embargo, Blanca no se declara feminista. En ningún momento cuestiona fuertemente en su poética y sobre todo en sus libros iniciales la idea de una escritura femenina. Es un cuestionamiento que tiene que ver con, sobre todo, pensar que el sexo en aquel tiempo puede determinar una forma de ser. Luego, años después, vemos que todas estas teorías cambian, varían, ¿no? Tienen que ver más con las teorías de género, pero Blanca se cuestiona fuertemente eso. Si hay un yo poético femenino masculino. Y ella habla de su voz poética, nada más. Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay algunas variantes. ¿Están en París? ¿Se habrá encontrado justamente con Julio Cortázar? Sí, justamente en el siguiente paso hay una carta de Julio hacia Blanca. ¿De Julio Cortázar? Sí, sí. Y aquí quisiera leerles un par de citas que están exhibidas. Una es de Blanca Varela que habla sobre Octavio Paz, ¿no? Que también fue su amigo y su maestro, de algún modo. Octavio trae ese día, como siempre, un regalo que puede ser una idea, un libro, una pregunta, una noticia. Algo que nos conmueve y apasiona y enciende una pronta discusión. Ella está contando, digamos, cómo era el cotidiano con Octavio Paz. Y la de arriba, que tiene que ver con esta idea de que justamente Blanca Varela publica su primer libro después de su estancia en París. Y ella dice que su estancia en Europa y en París la marcó fuertemente para reconocerse latinoamericana. Cosa que antes no tenía conciencia. Entonces, esta es una cita de una carta que ella escribe a un poeta nicaragüense, Carlos Martínez Rivas. Pero nuestro firmamento y nuestro infierno era una ciudad, un barrio, un café, un cuarto de hotel. Una lengua extraña contra la cual, para poder ser idénticos a nosotros mismos, cada uno se escogía su pequeña o gran canción, que era un conjuro y un sésamo para el próximo día. Bueno, vamos a pasar a la mesa central. Acá hay una serie de fotos también pequeñas con Octavio Paz. Acá a Blanca se le ve muy jovencita. Y en la siguiente parte hay una serie de fotos de Blanca en Supe. Supe, que es el norte chico, ¿no? El norte de Lima. Ella decide denominar su primer libro, su primer poemario, Puerto Supe. A sugerencia o cuestionamiento de Octavio Paz le cambia el nombre, que es ese cuarto existe, que es el libro que ahora conocemos. Bueno, acá está una edición facsimilar de Puerto Supe, con la portada de Fernando de Cislo. Esta edición facsimilar ha sido publicada hace pocos años por Casa de Cuervos y el archivo Blanca Varela. Es decir, por su familia, que está haciendo este esfuerzo por publicar su obra. Y este es Puerto Supe, que es la primera parte de ese puerto existe, que era un libro individual. Acá vemos el mecanografiado también. Aquí tenemos el prólogo que escribe Octavio Paz a ese puerto existe. Y habían preguntado por Julio Cortázar. Acá hay una carta que es posterior, es de la década del 60. Ellos mantuvieron amistad a través de la comunicación por correo postal. Y es una carta en donde Julio Cortázar le comenta y le agradece que le haya enviado su poemario Luz de Día. Que es un poemario que está aquí, muy hermoso. Que fue editado por Javier Luz Sologuren en el sello de la rama florida. De algún modo también a través de las exposiciones y de los documentos también podemos ver como un mapa de relaciones. Entre escritores, intelectuales, artistas. Que los vemos tal vez como seres muy lejanos pero que mantenían lazos afectivos y cotidianos, etc. Entonces, vamos a pasar a la siguiente sección que se llama ejercicios materiales. Podemos, esta sección, como verán, podemos pararnos aquí y vemos en las ventanas una serie de poemas. Es una selección de algunos poemas. Que esta selección fue elegida, digamos, tiene como criterio mostrar distintos tipos de escritura o estilos de Blanca Varela. Está desde el poema más reciente, El falso teclado, que es el último libro que ella escribe en el año 2000, hasta Alba, que pertenece a Luz de Día. Bueno, podemos tener un minuto para leer algunos y si desean leer alguno en especial. Bueno, relacionado a algo que les comenté hace un momento sobre el cuestionamiento que tiene Blanca sobre el rol de la mujer, sobre la figura de lo femenino, cómo se construye una idea de lo femenino, está el poema Arroz, is a rose. Inmóvil devora luz, se abre obscenamente roja, es la detestable perfección de lo efímero, infesta la poesía con su arcaico perfume. Bueno, ahí vemos, no es tan bonito explicar los poemas, pero la roza es una figura, un símbolo literario vinculado a lo femenino y a la perfección. Y ahí en este poema hay un fuerte cuestionamiento a esta idea. Y bueno, por otro lado, Ejercicios es un poema más largo, elegimos solo una primera parte. Y bueno, dice, un poema como una gran batalla, me arroja en esta arena, sin más enemigo que yo, yo y el gran, gran aire de las palabras. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ir a esta mesa. Estas dos mesas que están entre los poemas, sí, hemos, hay un, es el espacio de la escritura. Acá encontramos el proceso de escritura de Blanco, es una muestra mínima, es una muestra mínima, en la cual vemos como un poema de manuscritos se va corrigiendo y transformando a un mecanografiado que es un poco más en limpio, hasta que llega a ser publicado en un libro. Entonces vemos en algunos poemas como se eliminan algunos versos, Blanca elimina versos, o palabras, o cambia palabras, o cambia títulos. Entonces eso es como una lectura más minuciosa, más detenida, pero quisimos mostrar un poco esta idea del espacio y del ejercicio de la escritura, que no es algo inmediato en el caso de Blanca y que... Además ella escribía por temporadas, ella no escribía permanentemente. Claro, acá justamente también, si vemos, ella publicó ocho libros y como señalan aquí, escribía, tal vez sí escribía permanentemente, pero no publicaba de manera seguida, ¿no? Bueno, entonces la siguiente mesa también hemos colocado este proceso, el de el borrador y el otro borrador y el otro borrador, hasta que llegas a publicarse en el libro. Hay un constante ejercicio de corrección, de revisión, de, digamos, esculpir la palabra, ¿no? Luego en las mesas centrales podemos rodearlas en grupos si desean. Encontramos, por un lado, los audios con la voz de Blanca. Podemos escuchar su voz recitando sus propios poemas. Si bien ella era un poco reticente a los actos públicos, sí hay registro, felizmente, de ella leyendo sus poemas. Y este es un registro muy hermoso, la verdad. Uno se hizo en Madrid, ante la Residencia de Estudiantes, que fue un recital precioso, y otro, si no me equivoco, se hizo aquí en Perú. Bueno, en estas mesas encontramos una mezcla de documentos. Encontramos, por un lado, mecanografiados, anotaciones, sueltas. Nada de esto ha sido publicado en libros. Son, digamos, escritos sueltos. De estos hay muchísimos que están siendo estudiados. Muchos, muchos, muchos. Incluso encontramos que en algunos casos están anotados al reverso de un sobre, o en una anotación, o en un papel que es de otra cosa. Y está mezclado también con algunas notas periodísticas que, de algún modo, destacan algunos aspectos de Blanca. Yo quisiera leer, creo que es esa cita de allá. No, este. Ah, aquí. Esto es una entrevista que Efraín Cristal le hace a Blanca Varela en 1995. Ella, él le pregunta, ¿no? Esto tiene que ver con sus últimos libros, ¿no? Estamos hablando de concierto animal. Sobre todo ese, cinco años después aparece falso teclado. Disculpen si a veces soy imprecisa, pero tengo un poco de mala memoria. Ya. ¿Por qué abandonaste la puntuación? Le pregunta Efraín Cristal. La puntuación me sobraba. En cierto momento me pareció tradicional, burguesa. Equivalía a entregar una tarjeta de visita. No poner puntuación me permite por una vez siquiera usar mis silencios, respirar como quiero, no ser la persona que los demás creen que soy o quieren que sea. Es sencillamente una ruptura que me gusta. Me gusta ver que las letras vuelen aparentemente solas, que las palabras no tengan ataduras, amarres dentro de la página. Para mí la página en blanco es algo que siempre me ha tentado. El vacío me atrae. En este proceso de escritura hay una actitud desafiante, la idea de ruptura, ¿no? Romper con... Si bien Blanca era una persona muy sobria, muy discreta, sí tenía una actitud contestataria ante la vida, de mucho cuestionamiento hacia el orden social. Y eso lo vemos en su poesía. Y tal vez por eso su poesía es considerada oscura o inalcanzable, ¿no? Pero si nos detenemos en una lectura pausada, podemos encontrar estos signos de transgresión, ¿no? Bueno, y así en cada mesa hemos puesto citas en donde está la propia voz de Blanca explicando su poética, ¿ya? Por acá, en esta parte que es la portada de ejercicios materiales, bueno, empezamos diciendo, La escritura de un poema no es un acto definitivo, es un proceso continuo que hace y deshace los materiales con los que trabaja, ideas, palabras, sensaciones. Y ellos en el camino se transforman, se relacionan de otro modo, vuelven para decir otras cosas de una forma distinta a las que estamos habituados. Justamente esa era... Esa es la cualidad de la poesía de Blanca. Y acá tenemos una reproducción de un cuadro que es mucho más grande y hermoso de Julia Navarrete, una pintora, que gentilmente nos permitió reproducirlo. Se llama El deseo. Está trabajado a partir del poema Supuestos. Y en el video que ya está en línea, que es la TV que ven al centro, ahí hay un video en donde escritores y amigos de Blanca, amigos próximos, hablan sobre la poesía de Blanca. Y Julia Navarrete, que es pintora, ya cuenta cómo es que conoce a Blanca y cómo es que nace este cuadro. Lo pueden ver, ya está colgado, ya está en línea. Bueno, aquí encontramos un ejemplar único Blanca Varela recibió una distinción muy importante en el mundo de la poesía hispánica, que es el premio Reina Sofía. Este premio, si no me equivoco, lo recibió en el año 99, o sea, muy poco tiempo antes de morir. Y esta edición es única, es parte del premio, ¿no? Como parte del premio es una edición que se titula Aunque cueste la noche, que es la compilación de toda su poesía. Y este ejemplar es único. Solo lo recibió Blanca. Luego, esta misma edición, o sea, este mismo libro tiene otra edición que es popular, digamos, pero este lo recibió solo Blanca. Y en esta vitrina encontramos los los libros que publicó. Como les comenté, son ocho títulos. El primero, Ese puerto existe, que fue editado gracias a Octavio Paz en México. De hecho, fue una sorpresa para Blanca Varela. No sé si todos conocen esa anécdota. ¿Alguien la conoce? Sí, algunas personas sí, pero creo que varios no, ¿no? Blanca le entrega el libro, el mecanografiado, el manuscrito a Octavio Paz, con quien tenía amistad. Octavio Paz era, trabajaba en la Universidad de Veracruz, en México. Él vuelve a México y publica en el año 59 con el título Ese puerto existe, porque cuando Octavio le pregunta a Blanca cómo se titula tu poemario, ella le dice Puerto Supe, que era el título original. Él le dice, pero no, no puede ser. Bueno, exactamente no sé la frase, pero ella le dice, y él le dice, no, tienes que cambiar de título. Y ella le responde, pero ese puerto existe. Y bueno, entonces él le dijo, ese es el título, ¿no? Ese puerto existe. Y es su primer libro publicado. Luego, Luz de Día, que ya les comenté, en el año 63. En el año 71, Valses y otras falsas confesiones. Luego, Canto villano, que es en el 78. A ver, vamos a leer mejor. Sí, en 1978. Ejercicios materiales, que es del año 93. El libro de barro, que ella cuenta que, que lo escribe pensando en su padre, que es del año 93, también, Concierto animal, del año 99. Y finalmente, El falso teclado, del año 2000, que no se publicó, se publicó como parte de una antología en Granada, en España. Y no se publicó como libro individual. La primera edición, como libro individual, es la que se ha realizado en el marco de esta exposición, que al finalizar el recorrido, se les va a obsequiar. Continuamos para las siguientes secciones. En esta mesa hay algunas antologías. Pocas, porque hay muchas más en donde está Blanca. Lo que es interesante es esta antología, que está en el centro, que es del año 57. Es una antología antes de que Blanca publique su primer libro, que es en el 59. Esta antología la realizan Sebastián Salazar Bondi y Alejandro Romualdo. Y solamente aparecen dos mujeres en esta antología. Y una de ellas es Blanca Varela. Vamos a ir, continuar, la siguiente sección. La siguiente sección es esta de aquí, que continúa al otro lado. Se denomina Todas las primaveras que inventas. Es un verso del poema Casa de Cuervos. Es un poema realmente hermoso, extenso, y realmente desafiante, transgresor. Bueno, en esta sección Todas las primaveras que inventas, dedicamos un acercamiento al vincuplo familiar de Blanca a través de su poesía. En el sentido de que ella en su poesía revela algunas cuestiones sobre sus lazos afectivos y sobre ella, es un cuestionamiento sobre ella en relación a ser madre y estos vínculos tan profundos que se tienen. Entonces, acá encontramos algunos, es también una zona un poco de homenaje, ¿no? Bueno, Blanca aquí en esta foto está con Fernando de Cislo, quien fue su esposo, durante varios años estuvieron casados con sus dos hijos pequeños, Vicente y Lorenzo. Acá también están ya más adolescentes, púberes, y acá hay una serie hermosa de ellos ya jóvenes, ya hombres, y acá esta serie que estas fotos posteriormente son replicadas en el mismo espacio, ¿no? Ya con sus hijos jóvenes. Entonces, Blanca, en la visita anterior, la poeta Carmen Oye comentaba, ¿no? Que, claro, Blanca, ella comenta que antes de ser madre ella se sentía como un ser angélico. angélico no en el sentido de ser pura bondad, sino de no tocar la tierra, de no estar netamente en la realidad, ¿no? Con los pies en la tierra y que cuando es madre es que siente esta, digamos, raíz profunda o se vuelve terrenal. Y bueno, en esta mesa encontramos un pedazo del mecanografiado de Casa de Cuervos, está el poema completo que pertenece al libro Ejercicios Materiales del año 93. Este libro se consigue también en bibliotecas, ¿no? Y hay algunas anotaciones, por ejemplo, está el borrador de un poema de concierto animal que se llama, bueno, no tiene título, pero empieza, lo voy a leer, Niño come llorando, llora comiendo niño. Bueno, ahí me quedo, yo no entiendo la letra. Y bueno, y continúa esta sección con una selección mínima de cartas que le escribían sus hijos a Blanca, porque Blanca fue muy viajera, viajera por su trabajo, fue una mujer que también trabajó toda su vida y entonces son cartas que ellos le escribían muy al estilo de niños, ¿no? O sea, con sentido del humor, haciendo bromas, etcétera. Y hay un poema que, bueno, lo colocamos porque Blanca en su colección de poemas no dedica tantos poemas a mucha gente, sino a pocas personas dedica poemas. Y hay uno que está dedicado a Vicente y Lorenzo, sus dos hijos. Lorenzo que está aquí es él, murió trágicamente en el año 96 y eso también marcó a la familia y a Blanca también, en especial. Fútbol a Vicente y Lorenzo. Juega con la tierra como con una pelota, báilala, estrellala, reviéntala. No es sino eso la tierra, tú en el jardín, mi guardabaya, mi espantapájaros, mi atila, mi niño. La tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella. es del libro Valses y otras falsas confesiones del año 72. Bueno, pasamos a la continuación de esta sección. Adelante. Hay lugar para todos, así que nos acercamos. ¿Sí? Bueno, en esta sección, así, este amor, uno solo y el mismo con tantos nombres que a ninguno responde, unos versos, un fragmento de Casa de Cuervos. Esta idea del amor y sus diferentes facetas y lo innombrable, ¿no? En esta parte hemos continuado con, digamos, el universo familiar y afectivo de Blanca ligado a su literatura, a su poesía. Blanca Varela es hija de Serafina Quinteros, una compositora de Valses Criollos. Por ejemplo, es la compositora de Muñequita Linda. Muñeca Rota, perdón, claro. que, este, bueno, perdón, parsimonías, Parsimonías, gracias. Ese no lo, no lo ubico, ese Vals. Bueno, acá, sus nietos, ¿no? Claro, es su universo familiar, más íntimo, pero aquí citamos con la voz de Blanca la influencia que tuvo su madre por un lado y la influencia que tuvo su padre. Ella cuenta que su padre estuvo ausente, sin embargo, el tiempo que compartió con él, este, era una persona, o sea, que a través del cual pudo conocer muchos escritores, sobre todo españoles, y acá ella menciona, ¿no? Él leía mucho a los españoles, Unamuno, Baroja, Bahínclán. Imagínate, yo era una niña muy pequeña, tenía nueve o diez años y ya leía todas esas cosas. Este, entonces, esto es de una entrevista que le hace Rosina Balcarce y así mismo habla de la influencia de su madre, que como ven en esta foto, junto con su hermana Nelly, eran muy próximas, ¿no? Este, y claro, era una familia en donde estaba muy presente la música, la literatura, el arte en general. Acá hay una foto muy pequeñita en donde está Blanca en el parque de la reserva, con su madre y sus hermanos, y acá hay una foto ya mayores ellos con la familia empleada, ¿no? Blanca y sus hermanas, su madre también, sus hijos, ya Blanca es abuela en estas fotos. Bueno, eso es, una semblanza familiar vinculada a también a su influencia literaria. Y es en este video que también ya está en línea, que está, es una serie de entrevistas a su familia, a su hijo Vicente, a su nuera María del Carmen, a sus nietas mayores. Entonces, bueno, la van a poder ver en línea con calma, dura más o menos media hora. Y bueno, a nuestras espaldas, acá la intención fue, es, no sé qué les evoca a ustedes, hicimos una breve selección de las palabras recurrentes en la poesía de Blanca, de este universo de palabras, de esta idea también de que las palabras vuelen, de que no estén atadas con la puntuación como les había leído. y entonces son palabras que también tienen estos contrastes, ¿no? Bueno, este, sombra, fulgor, animal, que está muy presente, ¿no? Hay muchos animales simbólicos en la poesía de Blanca, deseo, tiempo, luz, mar, casa, vientre, con una semblanza también a las otras facetas de Blanca, Blanca como periodista cultural, Blanca como crítica de cine, Blanca como redactora de la revista Maru, que fue dirigida por Emilio Adolfo Westphalen, Blanca como editora del Fondo de Cultura Económica de México durante, soy muy mala con las fechas, pero casi dos décadas fue, dirigió el Fondo de Cultura Económica, Bueno, entonces acá es una selección mínima del inmenso archivo que tiene de sus otras facetas como como actora cultural y acá hay una cita que elegimos que nos pareció muy interesante sobre su postura ante la vida la voy a leer No soy una persona a la cual le importa el éxito definitivamente no me importa y no creo en él creo que inclusive es hasta nocivo a la gente joven le hace mucho daño esa cosa de estar fichada en la primera página cuando has escrito un par de cositas y no has vivido es malo te pesa te lastra es mejor que puedas volar a lo mejor hasta que te pierdas que nadie se acuerde de ti bueno no sé si tienen una pregunta un comentario si quieren leer un poema más para cerrar este recorrido disculpa si habría una cita con un trazo rojo con una rúbrica de Vicente Van Gogh no sé si Van Gogh se les habla a Cabarela o algo no 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 de hecho como ven en esta biblioteca que es un espacio de lectura pueden tomar los libros leerlos hemos seleccionado una serie de personajes que está Vincent Van Gogh el pintor francés que no fue reconocido en vida Blanca le dedica un poema de hecho un minuto donde está acá este este es una mini mini selección como les había comentado Blanca no dedicaba muchos poemas y encontramos que entre los poemas que dedicó hay uno Octavio Paz que acá lo vemos muy joven otro de Simone Weil que es la mujer de anteojos que es una filósofa alemana otro de dedicado Vincent Van Gogh yo no sé francés pero es este el título del poema es algo así como Oboa Sur Ois que es la calle donde vivía Van Gogh el pueblo perdón y entonces le dedico un poema también a Antony Tapias que es un pintor catalán que ahí hay una puerta roja que es de este pintor y otro poema se lo dedica a Kafka que también está allí y otro más se lo dedica a Emily Dickinson que ese tal vez si ustedes quieren lo puedo leer para cerrar se lo dedica digamos de manera tácita porque no dice a Emily Dickinson pero va a hacer referencia a ella al igual que el poema de Vincent Van Gogh no dice a Vincent Van Gogh sino que hace referencia al pintor Dama de Blanco el poema es mi cuerpo esto la poesía la carne fatigada el sueño el sol atravesando desiertos los extremos del alma se tocan y te recuerdo Dickinson precioso suave fantasma errando tiempo y distancia en la boca del otro habitas caes al aire eres el aire que golpea con invisible sal mi frente los extremos del alma se tocan se cierran se oye girar la tierra ese ruido sin luz arena ciega golpeándonos así será ojos que fueron boca que decía manos que manos que se abren y se cierran vacías distante en tu ventana ves al viento pasar te ves pasar el rostro en llamas póstuma estrella de verano y caes hecha pájaro hecha nieve en la fuente en la tierra en el olvido y vuelves con falso nombre de mujer con tu ropa de invierno con tu blanca ropa de invierno enlutado del falso teclado del año 2000 bueno les agradezco mucho que se hayan quedado y que hayan acompañado todo este recorrido bueno buenas noches gracias